El jefe de la Oficina Regional de Servicios de los CIPTEL en San Martín, Eduardo Moreno Rodríguez, dio a conocer la función que desempeña esta entidad en esta parte del país, entre ellas atención a problemas de usuarios por sus servicios. El CIPTEL es el organismo supervisor y regulador del servicio público de telecomunicaciones. Por ejemplo, si un usuario tiene un problema con la facturación de su servicio, con la calidad de su servicio, entonces tiene derecho a reclamar a la empresa operadora que le brinde el servicio. Y si ya reclamó a la empresa operadora o se intentó comunicar con la empresa operadora y esta empresa operadora no lo apoya, entonces nos tiene que buscar. ¿Para qué? Para poder nosotros apoyarlo con el procedimiento de reclamo a seguir, de repente con alguna gestión o algún apoyo para dar una solución más rápida a su problema. Pero recuerden que los reclamos siempre se deben hacer a la empresa operadora que le brinde el servicio. Y el CIPTEL es un organismo, en este caso aquí en San Martín, que los va a orientar y ayudar con sus procedimientos de reclamo cuando hayan tenido algún problema o en la misma empresa operadora no los quieren ayudar. ¿Y cuando se presenta la caída de cables, por ejemplo, en la vía pública o caída de postes, también compete a los CIPTEL? Muy buena pregunta. A ver, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es quien da la autorización, la concesión a las empresas para que brinden el servicio. El CIPTEL, una vez que ya tienen autorización y concesión, va a supervisar el servicio que le prestan a nosotros, los usuarios. Ahora, la infraestructura que se coloca en la vía pública no tiene competencia en el CIPTEL. ¿Por qué? Porque si usted no les da el permiso para colocar infraestructura en la vía pública, el único ente competente es la municipalidad distrital de la zona. Entonces, cuando hay un problema con cables caídos, un poste a punto de caerse, que puede ocasionar algún daño personal o daño a la infraestructura pública, entonces lo importante es informar primero al órgano competente, que es la municipalidad distrital, donde se encuentra este cable o poste. Asimismo, a pesar de que no es competencia de los CIPTEL porque no está dentro de lo que nuestras funciones indican, también nos pueden informar. ¿Para qué? Porque nosotros igual, al enterarnos del problema, vamos a informarle a la empresa operadora. Vamos a, de repente, si un usuario tiene un problema en cierta zona, lo único que le vamos a pedir es que nos mande una foto del poste, del cable, la dirección donde se está presentando este problema, y nosotros vamos a informarle a la empresa solicitando que nos apoyen para dar una solución. Pero recuerden, no es dentro de nuestras competencias de los CIPTEL, los CIPTEL no los puede sancionar ni supervisar que lo cumplan, porque esto estaría dentro de las funciones de las municipalidades distritales. Pero igual, ustedes, nosotros, los usuarios, podemos igual informarnos a los CIPTEL para nosotros seguir apoyándolos en darles una solución a este problema que se puede estar presentando. En lo que va del presente año, señor Moreno, ¿cuántos casos ha atendido usted y a qué resultados ha llegado? A ver, bueno, en general, los casos que atendemos nosotros, como ya informé hace un momento, son casos de problemas de usuarios con sus servicios, en los cuales los usuarios ya reclaman o ya les respondieron a su reclamo y no les han dado la razón y los usuarios quieren saber cómo proseguir con el procedimiento, en este caso, lo que sería una apelación. Nosotros atendemos en promedio 200 casos mensuales de todas las empresas por todos los servicios de telecomunicaciones, donde siempre, a pesar de que el usuario ya haya reclamado o no sepa cómo reclamar, nosotros vamos a apoyarlos con el procedimiento hasta el final, para que si él, bueno, tiene razón, continúe con su procedimiento hasta el final y ya el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los CIPTEL sea quien, en segunda instancia, resuelva dichos reclamos. Si las personas tienen problemas, los que usted ya expuso, ¿cómo pueden hacerles la atención de manera presencial, a través de una llamada telefónica? A ver, sí, estamos atendiendo de manera presencial, tenemos oficinas aquí en Tarapoto, en el Girón Jiménez Pimentel, 137 Tarapoto, y en la ciudad de Moyobamba, en la avenida Miguel Grau 757, dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 y media a 5 de la tarde, previa cita. Pero si un usuario se acerca a la oficina y no tiene cita, si no tenemos a alguien atendiendo por cita, igual lo vamos a poder atender. Asimismo, nos pueden llamar al 042-5289-89 y al 950-838-712. Y por último, nos pueden escribir, si desean, al correo sanmartin.gov.pe. Igual manera, si es que nos llaman a nuestros números de atención y por algún motivo no podemos atenderlos porque estamos con otros usuarios, nos pueden mandar un mensaje de texto, o ahora lo que manda la gente es un WhatsApp con su problema, sus nombres y le vamos a devolver la llamada y lo vamos a poder orientar y apoyar en sus procedimientos de reclamas. Todos tenemos derecho a presentar un reclamo ante las empresas operadoras. Y si las empresas operadoras no nos quieren apoyar porque nos dicen que de repente no se puede reclamar o porque todo está correcto, recuerden que tienen derechos y pueden acercarse o llamarnos a nuestras oficinas para poder nosotros orientaros y apoyaros en todo el procedimiento de, en este caso, de reclamo que corresponda. Muchas gracias.